En la década de 1970, los nuevos economistas se manifestaban en contra de que el Estado tuviera un gasto público excesivo, impulsando al mismo tiempo a la empresa privada. En México, la administración de López Portillo fue tan mala que al final de su gobierno no tuvo otra opción que llorar en la mitad de su discurso. ¿Y cómo no iba a llorar si la deuda externa ascendió a 87.400 millones de dólares, 240% más que al inicio de su sexenio? El valor de la moneda nacional estaba por los suelos, pero al menos rescatamos un gran logro de su sexenio, la visita del Papa Juan Pablo II. Así llegaba la década de 1980, conocida también como la década perdida de América Latina.